Pero es lamentable que cada vez que se le pregunta de parte de la prensa al gobernador Diego Sinue, se excusa diciendo que todo lo tiene que resolver su vocera. Bueno, es que esa historia ya se acabó, Erick, esa historia ya se acabó y es importante revisarlo. Sofía nunca pudo hacer su trabajo. Bueno o malo, nunca lo pudo hacer, porque para empezar no tenía información ni de Diego, ni de Carlos Amaripa, ni de Alvar Cabeza de Vaca. Entonces empezaba a inventar y es donde empezaba a resbalarse y a decir barbaridades, ¿no? O tratar de justificar su trabajo. Bueno, le pagaban muy bien como para tener que hacerlo, pero nunca lograron esa simbiosis donde ella hiciera la chamba de rostro amable de la policía y Samaray Pellávar siguieron haciendo su trabajo de policías duros, ¿no? entonces de ahí viene que hayan tomado la decisión últimamente de ahora lanzar al fiscal a que hable con los medios exactamente o sea a lo que voy porque si Diego Sinue hizo el diagnóstico de que el problema es amarriperan los medios hace tres años tres años después decide mandarlo a dar la cara frente a la enorme crisis que significa el hecho de que el presidente de la república esté cuestionando su trabajo no es cualquier cosa a lo que tiene que dar respuesta Carlos Amarripa entonces ya no existe ese pretexto de que lo que tenía era una mala relación con la prensa y que ahora hay que sacarlo además esa mala relación con la prensa pues es relativa porque ha estado yendo a medios donde no le van a hacer ninguna pregunta difícil todas son preguntas amables y a modo para que se luzca de todas formas no se luce entonces ¿qué me dice todo esto Eric? el traer a Sofía Huet el haberle encargado antes de eso a Luis Ernesto Ayala que se convirtiera en el titular de un eje de seguridad que nunca funcionó y que nunca existió lo que me dice es que Diego Sinue está obligado por algún tipo de pacto secreto de acuerdo secreto que no nos dice que no conocemos a tener a Samarripa y a como dé lugar y probablemente quien llegó a esto fue Miguel Márquez que no nos dice